Regresé a tomar desayuno, ya, les voy a explicar más, se está poniendo interesante esto, ahora les comento ya, déjenme guardar mis botellas de agua y les comento ya, voy a descargar mis bolsas tengo el aire acondicionado funcionando sin interrupción en este momento no hay vigilancia, terminó el desayuno y se esfumaron todos no quedó nadie en seguridad y esta es la hora, miren y es para las 9 tengo que cargar el teléfono para que llegara allá tengo un 87% y les comento algo breve estaba yo desayunando y el señor me envió imágenes del día que Susana estuvo aquí y retiró todo al frente estaba Katrina Allen y el señor dijo de la misma manera como te han tratado será tratada eso fue lo que dijo el señor para el juicio final por Katrina Allen que es Susana así Dios relaciona a las personas que están son pacientes y ocupan cargos administrativos ya pero esta vez lo dijo así 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 como yo les estoy diciendo pero yo no sé cómo se van a defender si es que el señor es dueño de todas las almas y de los ángeles caídos no entiendo cómo se van a defender pero como es el tiempo que estamos presente en que estamos viviendo pues ocupan cargos no como presidentes y eso no se le quita de la cabeza que eso pueda cambiar pero están viendo una realidad el señor ya los está sujetando o sea dijo el señor también que esto hubiera pasado con Alejandro que en ese momento que Alejandro quería porque toda la violencia ustedes vieron la policía como golpeó a una mujer no puede ser eso que suceda eso no puede ser es imposible que un hombre golpea a una mujer pero el policía se viste de uniforme para golpear una mujer sea cual sea el motivo no tiene motivo de golpear una mujer pero se golpea y se agrede a una niña yo he visto una niña de 14 años que un policía que estaba andando la niña sola que no puede andar una niña regresando de su escuela o algo y le pregunta dónde va si la detiene la chica asustada que le dijo que no la toque y la tiró al piso cosas así suceden acá en Estados Unidos Nueva York en todos los estados bueno esa violencia el señor dice que la barra tira pero lo que me llama la atención es que las reglas que ellos tienen en este momento yo no puedo grabar pero afuera en vigilancia no hay nadie y habían cuatro vigilantes en el comedor y no hay nadie en vigilancia esperemos lo que va a hacer el señor porque el señor dice que lo va a lo va a poner frente a mí y para que se cumple el salmo 110 esperando que sus enemigos se postren por el estado de sus pies yo no sé qué sucederá cómo serán las condiciones que se presenten pero yo les voy comunicando lo que viene y a mí me da gusto participar porque ya en este tiempo ya y es tiempo ya y como ustedes ven esto yo les podía decir de palabra pero ustedes vieron algunas imágenes de lo que sucedió ese día pues las manos llegaban y corrían cogían cogían y llevaban todo y no les importaba que algo importante no todo para afuera todo para afuera por desarmar todo lo que estaba haciendo yo porque bueno son 10 años viviendo no se puede vivir 10 años en un solo cuarto con con cuatro prendas no está bien por un tiempo temporal pero cuando los documentos no te lo dan por y y por las cosas que han sucedido no bueno y por el chip no lo pueden no lo pueden no me pueden soltar por lo que contiene el chip contiene mucha información que yo les comento pero las pruebas las tengo acá y eso es lo que revela todo bueno yo les comunico esto y el señor me dijo que les publique esto que yo les estoy diciendo y ya voy a cargar el teléfono y les sigo comunicando ya buenos días bien y y y